¡Hey! Buenas a todos amigos de YouTube, aquí AmericanCaptain00 y aquí un nuevo vídeo de FIFA 15. Hoy os traigo un Squad Builder, como ya os dije por Twitter, iba a hacer un vídeo en el Día de Reyes, bueno hoy es la víspera, pero como lo prometí desde deuda, aquí os traigo este vídeo, os traigo un Squad Builder en el que os voy a hacer una plantilla que es una híbrida, que la forman dos jugadores principales que son Sazco y Han, la plantilla es de 15k y juego con esta eniación de 4, 2, 3, 1 en su segunda versión con dos MCDs. En la portería tenemos a... en la portería tenemos a... esperemos... ahora, empezamos bien. En la portería tenemos a Julio Cesar, el portero del Benfica, cuyos atributos son muy buenos, que me costó 950 monedas y que todavía no he probado esta plantilla, pero yo creo que es muy buena y os la traeré entera bien cuando la haga, cuando la... cuando pruebe partidos con ella. No sé por qué me sale esto así. Ahora, así, así. De lateral derecho tenemos... Aquí, esto es uno de los híbridos, pues tenemos... a... Grafkreutz, del Borussia Dortmund. De central derecho tenemos... a otra del Borussia Dortmund, tenemos a... Subotic, buen central con un ritmo aceptable. Y acompañándole, de central izquierdo, tenemos a... el central de... el Benfica Hardell, cuyo ritmo es bastante malo, pero... juguemos con ello. Y luego, de lateral izquierdo, tenemos... a... Eliseu, cuyo ritmo es... demasiado perfecto, 87 de ritmo. Y tiene atributos muy, muy buenos para ser un... lateral. Luego vamos con el MCD derecho, donde tenemos... a... Vender... del Borussia Dortmund. Como veis, también tengo a Lam, que me tocó en un sobre gratis y no lo pude vender, cachis. Pero no lo uso en esta plantilla, lo uso en el de la Bundes. Y ponemos a vender. Eh... Acompañándole en el MCD, tenemos... a... No. Mal, mal, espera. Que le tengo... en punta amarillo, pero... supongo que no ocurra nada. Tenemos... a... del... en medio central del Benfica, Rubén Amorim. Eh... de media punta... tenemos a un... jugador que a mí personalmente me encanta. Tenemos... a... Pizzi, jugador del Benfica, con 4 estrellas de regate y 4 estrellas de filigranas. En la banda izquierda... perdón... de MI, tenemos... a... Nico Gaitán. Yo creo que sus atributos son más de MCO. Yo lo veo como un MCO que de MI, pero es muy bueno. de MD... tenemos... a una... de las estrellas del equipo. Tenemos... a... Han... este jugador de plata... que muchos consideran... como el Cristiano Ronaldo de plata. Es... demasiado bueno. Yo creo... es muy bueno. Tiene un 85 de ritmo brutal. Y en punta tenemos... a... yo creo que será... el mejor jugador del equipo. Tenemos... a... Sazco. Eh... nos da 100 de química. ¿Y este Sazco qué es? Es un jugador de plata... pero cuyos stats... son demasiado buenos. Tiene un 90 de ritmo... que es brutal. Y tiene... un 71 de regate... que... tiene 4 estrellas de regate... y 4 estrellas de filigrana... que lo convierte en un... jugador buenísimo. Me costó... 6000 monedas. Es un jugador... muy caro. Realmente la mitad del equipo... es... eh... el dinero que cuesta el equipo... es entre Sazco... y Han. Porque Sazco cuesta... 6000 monedas. Pero es buenísimo. Y... Han... cuesta... 2600. Y también tiene unos stats... muy buenos... este Anderhan. Bueno... y... tenemos... Grosskreutz... que me costó 800 monedas... eh... es un buen jugador... tiene unos stats... muy buenos... muy completos... todo más de 70... es 80 de ritmo... que es muy bueno... eh... muy buen jugador. Luego tenemos a... Neven Subotic... que me costó otros... 800 monedas... eh... tiene un ritmo... bastante aceptable... con 71... un... físico y una defensa... muy buenas... eh... para ser defensa... es muy bueno... muy completo... luego a su lado tenemos... a Hardell... que me costó 650 monedas... su ritmo es muy malo... todo hay que decirlo... 69 de ritmo... pero tiene una defensa... y un... físico bastante aceptables... que... compenetra bien... yo creo con... su Otich... que tiene un 71 de ritmo... de ley... tenemos... a... Eliseu... eh... lo conoceréis... que jugó en el Málaga... me costó 700 monedas... tiene un ritmo... impresionante... 87 de ritmo... para mí... me gusta muchísimo... tiene unos stats... muy completos... todo mayor de 71... 80 de físico... que es... demasiado bueno... yo diría yo... luego... de primer MCD... tenemos a Sven Bender... uno de los hermanos Bender... me costó... otras 800 monedas... pertenece... al bonus... tiene unos stats... normales... eh... tiene un 66 de ritmo... que... es bastante malo... pero... se lo cumple todo... con ese... 84 de defensa... y 82 de físico... que le hace ser un MCD... bastante completo... a su lado... tenemos a Rubén Amorín... que lo tengo de MCD... de MC... perdón... pero yo diría que este es el que se encarga del juego ofensivo... con estos dos MCs... me costó 350 monedas... ya veis... una ganja... pero yo le considero muy bueno... porque tiene unos stats... menos el tiro y el ritmo... que... el tiro tampoco es muy malo... pero el ritmo... sí que... eh... cuesta... tiene unos stats de MC puro... de pasador... eh... yo lo aconsejaría... porque me gusta mucho DMD... tenemos a... André Han... cómo no conocerlo... 2600 monedas... 85 de ritmo... 70 de regate... unos stats yo creo... muy completos... le falta un poco más de pase... un físico demasiado bueno... muy prometedor... de MI... tenemos a Nicolás Gaitán... jugador del... Benfica... 650 monedas... yo creo que también es... completo... yo le tendría más de MCO... yo creo más de MI... pero... tiene... unos buenos stats... aunque tiene eso... que tiene la gran mayoría de futbolistas argentinos... como son... Lionel Messi... Kun Agüero... o... eh... eh... Zárate... ese físico... que es muy bueno... muy malo... 57... pero lo cumple con otros stats... que son muy buenos... estos 83 de ritmo... 86 de regate... 81 de pase... ya ves... un gran jugador... de MCO... tenemos a... Pizzi... que me costó... 400 monedas... este jugador es... absolutamente genial... a mi me encanta... eh... tiene unos stats... muy prometedores... ese 56 de... físico... sí que es bastante malo... pero tiene 4 estrellas de regate... y 4 estrellas de filigrana... lo que hace ser un jugador... muy prometedor... y a mi me gusta mucho... luego... tenemos... en punta... a Jadisazko... jugador francés... del Sporting de Portugal... pero a que bien parece... yo creo que es una auténtica bestia... o al menos... lo tiene que ser... porque 6000 monedas... son muchas... y yo creo que las necesito... devolverle... eh... me vino con... bueno... lo compré con rematador... tiene 4 estrellas de regate... y 4 estrellas de filigrana... tiene un físico... todo hay que decirlo... que... 66 de ritmo... de físico... perdona... que no es muy bueno... un tiro... que a ver... es un bronce... 60... pues tampoco es bueno... eh... hay que ver que tiene... 20 años... y... yo creo que es un gran jugador... y bueno... este es el Squad Builder... de este equipo... este... Sazco... Han híbrido... de 15k... eh... os lo aconsejo totalmente... yo creo que es... buenísimo... un equipo muy completo... que a mi me gusta muchísimo... tengo 5000 monedas... y estos FIFA Points... ya veréis... como cuando llegue... los totis van a subir... porque... he comprado FIFA Points... y voy a hacer un pack opening... en lo que... espero... que me toque algún toti... voy a hacer un buscando al toti... y... este es como el especial... de Reyes Magos... os deseo unas felices fiestas... que ya queden poco... y... que lo paséis muy bien... y... bueno... poco más que decir... que... espero que me comentéis... que le deis a like... que os llegáis en Twitter... y que... me miréis en tweets... que me lo he hecho... buscar AmericanCaptain00... todo junto... y... con mayúsculas... la A y la C... eh... nos vemos en siguientes vídeos... hasta la próxima... vale...